Eh, buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en el capítulo 6 ya de A History About My Ukelele Y bueno, si acordáis, me tiré 4 años y medio Bueno, para vosotros no fueron 4 años y medio porque lo corté, pero me tiré mucho para pasarme esta parte Era muy difícil Y entonces lo dejé justo porque ya digo, joder Ya me he tirado mucho Y bueno, yo creo que ya tiene que dar poco de la cueva porque llevo ya un capítulo entero en la cueva esta, ya va siendo hora de salir Así que nada Vamos a avanzar por aquí, creo que hay que ir porque ahí hay una roca, si no es por aquí no sé por dónde es Bueno, a ver, vamos a probar, ahí va, que no me pulsa el shift, si no pulso el shift no corro Ahí A ver, ahora ya tendré que calentar de nuevo porque ya acordáis lo difícil que está ahora hacer la saltito Y acabo de poner Y ahora estaré super torpe otra vez, como siempre Hostia, ¿y esto? ¿Ves? Ya es lo que te digo yo, si es que Hombre, dime que llegas, anda A mi favor, a mi favor, no, 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 no Ya, ya, ya me he caído una vez Ya está Bueno, es el principio, es normal Al principio me cuesta Hasta que caliento un poquito No he llegado al cristal Vale, vale, es que hay otra piedra antes Que cojones Oye, el cristal, no, no, ¿qué dices? Me ha estafado, me ha estafado Me ha estafado Nah, nah Vale, en realidad puedo caer aquí No tengo por qué hacerlo todo de golpe A ver Oye, 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 encánchate Vale, vale Voy a ir cayendo a los sitios No voy a tener prisa Voy a hacerlo poquito a poco No te choques Vale, tengo cristal Y... ¿y ahora qué? ¿En verdad? ¿Por qué no engancha ahí? ¿Qué dices? Algo he hecho mal, algo he hecho mal Ven a intentar hacerlo de golpe en realidad ¿Por qué no? Bueno, sí, ya sé por qué no Mejor no Mejor no Mejor poquito a poco No, no, tío Vale, vale ¿Qué? He dado justo al suelo De antes del cristal En vez de al cristal en sí Vale, vamos a aterrizar aquí Ok ¿Hay dos caminos aquí o qué? No, creo que no Creo que es por aquí ¿Qué roca tendría que pulsar ahora? Aquella delante está un poquito Demasiado adelante A ver, aquí arriba se puede subir Por curiosidad Bueno, poder se puede Pero no es que Este hecho para esto De luego parece que no Yo creo que ahí A lo mejor tengo que usar hasta los rockets Pero allá vamos Sí, voy a usar los rockets Y ya está Seguramente no sea la forma más correcta de hacerlo Pero yo lo hago así Y ya está No vamos a complicarlo demasiado No vaya a ser que Vamos a hacerlo así A lo fácil Bueno, a lo fácil, fácil ¿Esto qué es, tío? Hay que saltar hasta allí de golpe Yo creo que puedo, ¿no? Con un súper salto de esto Dios, que me paso Dios Vale, no pasa nada Estamos bien Casi La palmamos Pero, Dios, que me la pego ¿Me salvarán? Buah, los rockets, tío Putos salvadores Los rockets Te salvan la puta vida, ¿eh? ¿Y aquí qué? ¿Un salto hasta allí? ¿O rocas? Ahora vamos con un salto Claro que sí Esto no sé si Aquí vamos a tener que volar un ratito, me han dicho Uy, uy, uy Ya empezamos con Las piruetas ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Rockets! ¡Rockets! ¿Me salvaré? ¡Ni de coña! Aquí tengo que salvar ¡Oh, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Dime que puedo! ¡Oh, chaval! Me ha salido Yo pensaba que me apalmaba Aquí ya Vale, ¿ya es para abajo? Si no es para abajo ¿Para dónde es? La flecha Claramente pone que es para allá, ¿verdad? Yo no me fío de tirarme ahí, ¿eh? ¿Vosotros fíais? ¿Qué hay aquí? No hay nada A ver, a ver, a ver, a ver Dios, que la flecha indica allá, pero... Vale, a ver, me voy a probar una cosita Ya está a la mitad de esta o como se llame Intenta engancharme a ella No, no puedo Entonces, ¿qué cojones quiere que haga? No, pues... Esto es caída, esto es muerte, amigo Adiós Adiós Vale, a ver, a ver ¿Dónde está el truco? Esto tampoco, ¿eh? No creo que esto sea en realidad, ¿sabes? No, no es ¿Cómo me puedes poner para acá y no hay nada? Esto es un engaño La verdad es que no me queda muy claro qué es esto, ¿eh? Vamos a tirarnos Aquí no se engancha ¿Se engancha aquí? Si no se engancha a ningún lado Ah, a este, de hecho, sí Me está vacilando ¿Esto es lo que había que hacer? Esto es muy retorcido, ¿no? De verdad había que hacer esto Joder, con el juego Qué cosa más retorcida te pide hacer Sí, sí, sí Tiene pinta de que... No jodas, ¿no? Que ya ha llegado No me jodas Ah, que había que dejarse caer aún más de 8, chaval Este juego está hecho como para que Que te caigas a posta Antes de poder saber qué tienes que hacer, ¿eh? Porque ¿Tú cómo sabes que tienes que hacer eso? No lo sabes Te obligan a caerte, yo creo, una vez antes ¿Habéis visto? Es que yo creo que te obligan, ¿eh? O sea, es como ¿Quién va a darse cuenta de que tienes que...? Hostia, creo que lo he acabado, ¿eh? Gente, gente, gente ¡Los rockets me salvarán! O no Mira el suelo, qué bonito Ahí es donde vamos Nada, otra vez A ver A ver Nos tenemos que enganchar aquí ¿En el techo qué? No, techo que... Coger cristal Bien Jodido es cuando intentas coger cristal Pero das al... Al techo que hay en donde cristal En vez de al cristal Y entonces te quedas sin ganchos Y te caes A ver, la cosa va... Bueno, bueno Espérate que me he chocado Ya no puede ir tan bien Rockets, rockets Me hacen falta los rockets Si no, la palmo, ¿eh? Espero que no me hagan falta al final De... Del trayecto los rockets Porque ya los he usado Ahora sí que me he perdido, ¿eh? ¿What? No jodas que eso era el suelo y... Oh, qué tonto que soy, tío Ah, pero... Me ha guardado el... ¿Cómo que he llegado? Sí, me ha guardado Menos mal Está bien eso Pues seguimos entonces Come on A ver Y mi tío Friu todavía no lo encontramos, ¿eh? Estarán en esta cueva O se habrá ido ya No tengo ni idea Me paso, tío, me paso Nada, los rockets no me salvan O sí Dios, los rockets son la hostia La de veces que me habéis salvado ya Por los jodidos rockets Mira otra vengala De mi tío, supongo Está oscuro Todo alrededor de él Estaba oscuro Pero había una luz Al final del túnel ¿En serio? Vale, aquí Ya no puedo ni saltar Aquí es como medio cinematográfico Por decirlo así Lo muevo yo Pero no puedo saltar ¿Eso es su tío? Va a ser su tío Yo digo que es su tío Ya va siendo ahorita, ¿no? Mírale ¿No? Tío Fred Tío Fred Un que lele Fred Que diga Estoy encantado de verte Está llevando el traje que te hice ¿Cómo puedes estar aquí? Y le contó la historia De que encontró el este En su armario Y vino a buscarle Lo siento por estar muy lejos Pero está un poco ocupado La gente rana Había un experimento en la mina ¿Recuerdan los ejos? Los huevos Que diga Ellos estaban creciendo Está haciendo experimentos Y búsquedas sobre él Y ha construido una nueva cosa Con cristal Algo así Dice que le interrumpió Y le habló sobre Madeline Y que le prometió Que le dijese Que fuera a verla Maddie My little Maddie Dice Mi pequeña Madeline Ella siempre fue muy gruesa Sobre los strays Y la dejé Yo la dejé Porque quería protegerla Protegerse a sí mismo De perder a ella Pero ha cambiado su mente No va a ir a casa Dice que no va a volver a casa Que va a quedarse En el mundo de las ranas Porque las necesitan Algo así Esto es para ir a casa Entonces Dice que Él tampoco quería Quedarse en casa Quedarse en casa Quería volver a casa Quería quedarse con él Pero el tío Le está diciendo Que él debe volver a casa Que explores Tu propio mundo Y tus propias aventuras Dice que Al final Aceptó irse A casa Pero que iba a echar De menos a su tío Dice que No nos preocupes Me preocupes Sobre él O Maddie Que vamos a estar bien Entonces Esto puede que sea Al final del juego El padre mío Cuando esté preparado Bueno Let's go Entonces Yo estoy preparado ya O tengo que hacer algo Específico Nada Quedarme aquí Vale No me puedo salir No Ten cuidado Hijo Ha dicho eso No es su hijo Pero Ha dicho eso Y Vale A ver Estamos en un problema Es el final Pero es que ha durado Poquísimo Gente O sea Este capítulo No dura nada Aunque bueno A lo mejor Lo que hago es Pegar este trozo A un Al capítulo 5 Que aún no he subido Sabes Y el capítulo 5 Pues en vez de 5 Lo llamaré capítulo final Y ya está Eso es lo que haré Seguramente Así que nada Pues espero que os haya gustado Hasta el juego Muy cortito la verdad Pero muy original Y los gráficos estaban bien Para ser un juego así Como indie O medio indie No sé Me refiero a medio Extraño El juego muy normalito No era De lo típico que se le pone Era bastante curioso El juego y original Eso Cortito Pero bastante original A mi me ha gustado No está mal del todo Así que nada Pues eso Espero que os haya gustado Y Hasta la próxima serie ¿Vale? Me han pedido Pero Es como que Había algo más Hoy estoy en el Curioso Dice Hoy entro a tu habitación Tío Por última vez No sé qué Dice Mi hija me ha pedido Que le cuente una aventura Y empecé a pensar Sobre ti O sea Esto es básicamente Como ahora El presente Digamos Tu casa Se ve Justo como La dejé Años atrás Cuando te fuiste Yo estaba seguro De que iba a tirarlo todo Pero ella lo ha guardado Solamente Lo único que ha hecho Es limpiarlo Pero no ha tirado nada Por unos ratos Yo venía aquí Todos los días Y recordando momentos En los que Les pedía Que le diera Esa herramienta O otra herramienta Nadie se la ha enseñado No le ha dicho A nadie A su madre Sobre ese día Ni nada Ni a nadie Si vamos por aquí Esto es justo Donde estaba El panel Ahora se cerraba Esa puerta Mientras pasaba Y moría Al final gore No hombre No hay que ser tan cruel Pero que sería la hostia ¿Eh? No sé que es El padre Y su hija Tío Fred Gracias A ti He encontrado Una aventura Aún mejor Gracias Y dice Con amor Tu nephew Y la aventura Aún más grande Que ha encontrado Creo que es su hija Básicamente El cuidar a su hija Y todo eso Y ahora sí que sí Esto es el final Y Como ya he dicho antes Espero que os haya gustado Vendré con más series Y advierto Pronto Podré subir Juegos de Playstation 3 Porque estoy en proceso De conseguir una capturadora Al fin Para Playstation 3 Y subiré juegos También de eso Como Cosas como Dark Souls Tengo pensado subir A lo mejor Resonance of Fate Y tengo más juegos Ya veré Lo que subiré primero A lo mejor subo varios a la vez Y tal Seguiré subiendo Gameplays de LOL De vez en cuando Ya sabéis Yo voy variando A lo que voy jugando Subiré Ya sabéis Mi canal es variado Y eso Era un poco Para que sepáis Lo que está por venir Espero que os haya gustado Y hasta la próxima